En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Nuevo capítulo de Chile Público en este día viernes, su último día de esta semana, una semana muy importante para el país. No es cierto, este domingo 7 de mayo vamos a tener la elección de consejeros constituyentes. Estos 50 miembros que van a tener la inexorable misión, no es cierto, de escribir esta segunda oportunidad que nos dimos de escribir. O si no, ¿a qué hora serás? Esta segunda carta magna. Sí, me soplan por ahí, claro, puede que sean más de 50 porque si son electos los amigos de los cupos de pueblos originarios. Ah, el otro día la gente me preguntaba, ¿y qué tiene que hacer para elegir un cupo en pueblos originarios? Bueno, tiene que alcanzar esto a diferencia de todo Chile, perdón, a diferencia de toda la mayoría de las personas que tienen que votar por un solo candidato en su región. Acá además las personas que estén inscritas en la CONADI, más o menos un millón dos, un millón tres de personas a lo largo de Chile, tienen que juntar 1,5% de los votos en todo el país. Si junta 1,5% de los votos, se elige un consejero. Para elegir dos, tienen que llegar a 3,5%. Para elegir tres, tienen que llegar a 5,5%. No obstante, entiendo que hay solo dos candidatos de pueblos originarios en este momento, así que no podrían ser más de dos personas, podríamos tener un máximo de 52 consejeros constituyentes. Oye, dicho eso, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Para conversar de eso y más, y directamente desde el norte, el norte que parece que hace más calorcito, porque nuestro invitado abajo lo veo con la estufa, me parece prendida, la estufa a leña, a pellet, ya le vamos a preguntar. Primero vamos a saludar al norte, al diputado Víctor Pino, de Avancemos, Chile. ¿Cómo está usted, diputado? Hola, hola, muy bien. Aquí esperando poder tener una grata y amena conversación con mi colega Marco, que es allá de Valdíguez. Así que también aquí, muy, muy contento de poder acompañarlos esta tarde. Hay un día de solcito aquí, bien rico en el norte. No, no, siento un poco de frío, pero está bueno. ¿En qué ciudad está usted, diputado? Yo en La Serena, en este momento. En La Serena. Y acá, abajito, si usted está siguiendo la transmisión, pasadito las 19 horas, no es cierto, por nuestro YouTube Live de Agricultura, ya podrá ver también que está con nosotros. Ya lo anunció el diputado Pino, directamente de la región de Los Ríos. Desde Valdíguez, vamos a ver si tiene la estufa prendida o no. Marcos y la vaca, PS, diputado, bienvenido una vez más a Chile. Muchas gracias, Jorge. Un gusto de poder compartir contigo y obviamente con Víctor. Han un día bastante helado, han estado helado los días en esta última semana en Valdivia. Para el rato vamos a encenderla. Es una combustión lenta. Ah, ya. Y a leña. Y a leña. Quiero partir con usted, diputado Pino, preguntándole un poco por las sensaciones para este día domingo. En general se habla bastante de que chilevamos, republicanos, por ahí incluso se suma al PDG, su ex partido, podrían acercarse a los 31, que es como un número mágico. Porque si se acercan a los 31 electos va a pasar algo parecido a la convención pasada. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente van a necesitar los votos del Frente, de la socialdemocracia, del Frente Amplio, de apruebo de dignidad más bien, para que quede escrito, ¿no es cierto? Para que quede escrita esta constitución. En cambio si llegan a 28, 29, hay que ir a buscar unos votitos al frente. Imagino ahí, no sé, habrá que ir a conversar con Natalia Piergentili, los que están así como más corridos para ese lado. Incluso le digo más, diputado, yo he escuchado gente de derecha, de centro derecha, que dice, ¿saben qué? Vamos a ganar, pero ojalá no lleguemos a los 31. Ojalá no lleguemos a los 31 porque la tentación nos puede jugar en contra. Es interesante la propuesta que planteas en este momento. La verdad que si las encuestas que se han dado hasta ahora se llegasen a concretar este fin de semana, estaríamos rondando cerca de ese porcentaje que tú señalas, lo cual vamos a tener que ver ahí cómo tanto en el oficialismo como en el gobierno, ahí yo creo que Marco nos va a poder dar esa mirada, se va a manejar esa situación. Y al final del día vamos a tener una construcción o, en este caso, armado de nuevo proceso constituyente totalmente distinto al anterior. O sea, vamos a tener que convivir con esa figura si es que se da lo que la encuesta, lo que, por ejemplo, don Pepe hoy día como experto electoral, ¿cierto? Ha manifestado también en algunos comentarios. Yo creo que está interesante. Lo bueno de esto es que hoy día soy independiente, gracias a Dios. Entonces, por lo menos tengo la libertad hoy de poder, como dijeron por ahí una senadora hace un tiempo, tomar palco y observar este proceso. Vamos a conversar también, diputado y la vaca, un poco de lo mismo. ¿Qué sería un buen resultado para el oficialismo? ¿Que Chile Vamos, Republicanos, PDG, no llegue a 31? ¿Con eso ya se conforma? ¿O un buen resultado sería empatar la fuerza? ¿Un buen resultado sería superar largamente el apruebo, ¿no es cierto?, del plebiscito el 4 de septiembre? ¿Cuáles son las cuentas que se sacan? Mira, yo creo que hoy día el escenario político está revuelto, está revuelto para todos los sectores, no es algo fácil de lucidar. La derecha hoy día también está absolutamente dividida y los conflictos internos que se han mostrado cada día son más fuertes, con tres sectores. Uno, el Partido Republicano, la derecha tradicional, UDI, Evópolis, RN, el PDG que ha estado también cercano a esos sectores y obviamente el desorden que también tenemos en el ámbito del oficialismo. Recordemos que también nosotros vamos en dos listas, creo que no se hicieron bien las cosas desde un comienzo y el resultado al final del día creo que, en realidad espero que signifique un buen resultado para Chile. Porque lo que estamos haciendo hoy día es tratar de construir la carta fundamental que es la casa de todos para los próximos 30 o 50 años. Y aquí no pueden existir productos de coyunturas políticas pasadas de cuenta. Porque si caemos en lo mismo que ocurrió en la elección pasada con una constitución escrita desde ciertos sectores refundacionales, identitarios, creo que vamos a cometer el mismo error y Chile nos dio una segunda posibilidad para poder construir efectivamente lo que va a ser el andamiaje institucional de los próximos 30 años y eso requiere responsabilidad, requiere llegar a acuerdos, requiere no pasar máquinas ni aplanadoras y espero que en definitiva eso suceda con tarde el día lunes en adelante. Perdón, perdón diputado, porque lo último que usted señala que se trató, ¿no es cierto?, desde un solo lado hacer una carta magna refundacional. Usted dice además Chile nos entregó una segunda oportunidad. Cualquiera diría que usted votó rechazo. No, 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 para nada, yo te apruebo y siempre lo he señalado, pero siempre tuve mis críticas respecto al proceso, o sea, ustedes vieron las discusiones internas también que tuvimos al interior de nuestra colectividad y era como la presidenta Bachelet lo manifestó en su momento. No es perfecta en ningún caso, yo tenía crítica a varios aspectos. ¿No es como la canción? ¿No es perfecta, pero es más de lo que siempre soñé? No, absolutamente, era mucho mejor que lo que existía. Claramente había unos espacios que teníamos que arreglar y el poder constituido tenía la herramienta para hacerlo. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió y hoy día estamos en este segundo proceso. Ya las fuerzas políticas cuando trabajamos en base a los doce acuerdos mínimos creo que dimos una señal donde todos estuvimos, excepto el Partido Republicano en particular, donde logramos construir por lo menos el andamiaje de lo que va a ser la próxima carta fundamental. Por lo menos eso nos da cierto nivel de garantía a todas y a todos. Yo creo que el volver a repetir procesos de refundación nacional creo que no corresponde para ningún lado. Porque así como ayer la balanza estuvo así en ese sector, hoy día puede estar hacia la derecha, mañana puede volver a cambiar y no podemos vivir con incertidumbre permanentemente. Tenemos que entregarle certidumbre, como dijo el otro día el presidente en este encuentro empresarial, tenemos que darle certidumbre al empresariado a la inversión para que sepa las reglas que va a jugar en Chile, pero en particular también entregarle certidumbre a la ciudadanía respecto a los derechos que en este día ellos deben desarrollar. Diputado, y dicho eso, ¿cuál es entonces un buen resultado para el oficialismo? ¿Que al frente no lleguen a los 31, con eso ya están pagados? ¿O hay mayores expectativas? O sea, yo creo que es lo particular, tengo más expectativas. Es difícil, te insisto, con dos listas separadas, recordemos que el PPD, el Partido Radical, que son parte del socialismo democrático, también tomaron otra opción, el ir separado en este sistema electoral castiga a la lista que van divididas. Yo sería ideal que tuviéramos un resultado parecido a la presidencial, pero creo que va a estar lejos de eso. Por lo tanto, lograr tener por lo menos el tercio de la convención, creo que va a ser un resultado apropiado para poder, defendía, obligar a llegar a acuerdo. Y que, insisto, no llegue la tentación que ocurrió la vez pasada de constituyentes que creían que venían a refundar Chile, que no escuchaban a nadie, a nadie, a nadie, de hecho, no había mayor comunicación, y que en definitiva se tomen acuerdos, se construya esta casta, que en definitiva sea de todo. Fíjense que a ambos les comento, el día... Que yo creo que además grafica bien lo que para mucha gente sucedió ese 4 de septiembre pasado. El día martes tuvimos de invitado aquí en el programa a Carlos Minami, ex senador, ex generalísimo de la campaña Lago, ex ministro de Patricio Elwin, y también se refirió en muy duros términos a lo que había sido el primer intento de la convención constituyente. Entonces le hice la misma pregunta que al diputado y la vaca. Le digo, pero Carlos, ¿entonces votaste rechazo? Me dice, jamás habría votado rechazo con todos los... Ah, andar votando ahí con el Partido Republicano. Bueno, pero ¿por qué votaste rechazo? Me dice, porque, bueno, yo vengo de un... Real político, me corre sangre por las venas, mi sangre toda la vida ha sido roja, y no podía, en el fondo, vencer mi guata, no podía vencer mi alma más esencial. Yo sentía que tenía que estar, aunque sabía que era un mal proyecto, aunque sabía que estaba equivocado, aunque habían sido malas las formas, pero yo sentía que tenía que estar con los que toda la vida he estado. Pero también tenía una opinión bien similar al diputado y la vaca, en el sentido de que, claro, no podíamos darnos una tercera oportunidad, que eso sería catastrófico para cualquier estabilidad que se le pretenda entregar hoy en día al país. No obstante, y en eso voy con usted ahora, entonces, diputado Pino, porque siguiendo un poco con lo que en ese momento le manifestaba a Carlos Ominami, yo decía, pero imagínate que si la centro-derecha y la derecha llegan a los 31, y nos ganan los cabezas calientes dentro de este Consejo Constituyente, y queda escrita una constitución que a lo mejor ustedes consideran muy facha, ustedes estarían y tendrían toda la institucionalidad vigente, además, para hacer campaña por el rechazo. Eso estaría absolutamente dentro de las reglas del juego, ¿cierto? Entonces, después se tiene que felicitar, y al que no le guste la constitución, bueno, puede perfectamente votar rechazo, más allá de la externalidad. Es que eso después traiga. Y se lo pregunto, diputado Pino, porque yo no sé, yo sé que usted viene del PDG, y no estaban en un primer momento, bueno, hasta el día de hoy, de acuerdo con este segundo proceso, al igual que el Partido Republicano. Preguntarle cuál fue su posición en ese momento, si usted estaba de acuerdo o no con este nuevo proceso, y cómo hipotéticamente podríamos ver si es que hay una parte importante del país, porque, ya, ok, a lo mejor se aprueba, pero tampoco nos sirve que el nuevo proceso se apruebe con un 51%. Yo creo que eso igual es finalmente una derrota institucional. No sería justo para la gente que este proceso se aprobara con un 51%. O sea, lo mínimo es que sea sobre un 62%, tal cual como se rechazó anterior, quizás, como piso, desde mi mirada. Ahora, en lo personal, cuando fui parte del Partido de la Gente, me tocó participar de las conversaciones al inicio del proceso, como subjefe de la bancada del partido. Estuvimos presentes en la discusión. Nuestra postura principal fue el poder invitar a que se pudiera realizar un plebiscito de entrada, la cual no fue escuchada, y, obviamente, cuando luego nosotros con Giovanna Humada dejamos de participar, la directiva nacional tomó esa responsabilidad y después se restó sola. Entonces, obviamente, la voz del plebiscito de entrada quedó totalmente anulada, y, por lo tanto, hoy día tenemos lo que se acordó en la Cámara de Diputados en el mes de enero, lo cual yo rechazé. En este caso, igual, yo rechazé el proceso constituyente, este nuevo proceso en la Cámara de Diputados. Fui el único diputado en la región de Coquimbo que rechazó el proceso de los siete que tenemos acá y de los tres senadores. O sea, en resumen, el único parlamentario que no está de acuerdo con este proceso, por cómo se gestó, sin un plebiscito de entrada, que para mí eso era fundamental. O sea, lo que tú escuchas en la calle el día de hoy es que este proceso fue hecho a espaldas de la gente. Y esa es mi mirada también el día de hoy. Independiente de que estemos ya en pleno proceso, yo creo que las personas van a tener que ir tomando definiciones los próximos meses. ¿Para usted el problema es el plebiscito de entrada, entonces? Si hubiese habido plebiscito de entrada y la gente votaba ok, hagamos una nueva constitución, usted... Hagámosla. Ningún problema, ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, ya no se hizo. Entonces hay un descontento aún mayor de la gente con este proceso. Porque no se les preguntó qué es lo que querían. Y en eso yo creo que los partidos políticos no fueron responsables al poder escuchar a la ciudadanía, que era el mandato de hecho que la misma constitución establece. Entonces hay muchas definiciones o miradas distintas, pero por lo menos para mí este proceso empezó mal y por lo tanto no espero que termine bien tampoco. Diputado Islavaca, usted precisamente lo que hemos escuchado es que está en una posición bien enfrentada, porque finalmente usted ha manifestado que, bueno, fueron las fuerzas políticas las que lograron efectivamente conducir este nuevo proceso. Sí, efectivamente el rol de los partidos políticos en definitiva es entregar certidumbre y certeza al país. El rol es liderazgo, y allí claramente las fuerzas políticas en un acto hispano fuimos capaces desde la UDI hasta el Partido Comunista de llegar a un acuerdo político en orden a ver la estabilidad del país. Porque lo que no puede suceder es desconocer lo que ocurrió en Chile en el pasado cercano. El estallido social fue la manifestación, pero absoluta, del descontento social respecto al actual estado de cosas. Con una institucionalidad que está absolutamente obsoleta y tenemos necesariamente que cambiar. Pero para cambiar este tipo de andamiaje institucional, requerimos grandes acuerdos nacionales, y eso fue lo que llevó adelante este gran acuerdo. Y no digamos que lo que piensa la UDI o el Partido Comunista es algo similar, pero sí ambas colectivas y todas las que participamos dentro de este acuerdo entendemos que es necesario entregarle certidumbre al país. Ahora, si la ciudadanía en este segundo intento llegara a rechazar la propuesta constitucional, claramente el mensaje es más que claro y vamos a tener que seguir con la misma constitución que nace el año 80, en los términos que nace, y ver de qué manera desde el Congreso vamos mejorando el texto, adecuando a los principios donde ya existen acuerdos amplios. Los doce principios que sustentan el actual proceso constituyente es un acuerdo transversal, amplio, respecto a cosas que tenemos que necesariamente mejorar. ¿El gran problema de la constitución del 80 es el origen, más allá de su funcionamiento? Dice relación con el origen, pero también dice relación con la institucionalidad, el andamia institucional que hoy día existe. La demanda por más descentralización, la discusión del tipo Estado que tenemos que construir, el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales es mucho más que el solo origen. Yo creo que uno, respecto a si solamente se entrara a la discusión del origen, podría decir oye, pero el presidente Lago, en el año 2005, creó y firmó lo que era la nueva constitución. Claro, el presidente Lago lo que hizo fue tratar de avanzar en reformas hasta donde se le permitió. El mismo lo reconocí hace poco y Víctor que ha aprendido cómo funciona en términos legislativos. Si tú no negocias y no empiezas a ceder y las normas van quedando truncas, no avanzas, no avanzas. Y lamentablemente el presidente Lago hizo lo que pudo hacer con la realidad histórica que en los años 2000 existía. Porque es una realidad diferente y la ciudadanía nos ha exigido y nos exige día a día mayor preocupación respecto al avanzar del país. Yo creo que ha visto que le pasa en su región los requerimientos respecto, por ejemplo, con las políticas de vivienda son caballos, caballos. Y hoy día cómo nosotros enfrentamos ¿Y todo eso, diputado, no se puede avanzar en nuevas reformas constitucionales al estilo del 2005 donde hubo grandes acuerdos? ¿O usted cree que el Parlamento hoy en día es tan distinto, tan atomizado que a lo mejor sería imposible lograr esas mayorías? Es que no se puede, porque no existe voluntad de lado a lado de llegar a los acuerdos. La voluntad puede llegar. Entonces, ahí el problema detrás de esto es que además no puede seguir entregándole parches y parches y parches a un marco institucional. Y te pongo un ejemplo. Decimos, ¿sabe qué? El código penal es obsoleto. El código penal es del año 1850 y ahora estamos desarrollando todo un trabajo para poder sacar una nueva codificación. Y entonces, decimos, ¿sabe qué? La única forma de mejorar el sistema criminal es aumentando penas y creando normas parches, parches, parches ante coyunturas. Y no vemos el sistema completo. Yo creo que ahí tenemos un problema. Tenemos que aprender a ver el tema sistémico y no seguir parchando cosas. Y creo que en el tema constitucional es lo que nos falta. Ver el tema como un sistema integrado mucho más complejo que ir solucionando temitas pequeñas en el camino. Diputado Pino, usted decía, es imposible, es imposible, decía, avanzar en grandes acuerdos hoy día en el Parlamento. Yo no decía eso, lo dijo Marco. Yo dije que falta la voluntad política y Marco lo ratificó. La voluntad política hoy día es tener esta nueva constitución. Eso fue lo que se... Marco lo dijo. Los partidos políticos se sentaron, conversaron y llegaron a este gran acuerdo. Pero con voluntad política también podríamos llegar a los mismos acuerdos y hacer los cambios que necesitamos ahora. Y entregarle a la gente en un mes, en dos meses, con una suma urgencia el presidente Orich, reforma a la constitución actual y no estar a la espera de una nueva. ¿Se fija? Entonces, voluntad política es lo que necesitamos hoy día. Y en eso, yo tengo la voluntad de conversar, pero no todos la tienen. Entonces, es ahí donde encontramos esta dicotomía que no es fácil de resolver en este momento. Diputado, quiero preguntarle por un tema que ha sido bien debatido y es que desde que se cambia el sistema político en Chile, desde que termina el sistema binominal, yo recuerdo frase textual, voy a citar a la expresidenta Michelle Bachelet, ella dijo desde ahora vamos a tener un sistema político que va a acompañar a un Estado más eficaz. Pero lo que hemos tenido desde eso, desde ese cambio a la fecha, es que tenemos un Congreso mucho más atomizado, tenemos un Congreso mucho más partido, hoy en día hay más de 20 partidos adentro del Congreso y literalmente además funciona cada uno muchas veces a gusto de sí, en los 90 lo que teníamos especialmente al principio de los 90, ok, habían hartos partidos, pero funcionaban en base a dos coaliciones que eran bastante homogéneas dentro de sí mismas, ¿no es cierto? La concertación y la ex alianza por Chile. Y se lo pregunto a usted, porque claro, usted, voy a ser repetitivo con eso, pero viene del PDG, partido nuevo, y ahora está impulsando un nuevo partido, avancemos Chile junto con otra diputada y muchos dicen, oiga, pero mire, mucha gente vota por el PDG, no vota por Víctor Pino, entonces, no sé, debiésemos ser más cautelosos, la persona que renuncia al partido y si además faltan, no sé, tres años y medio todavía para que termine el periodo, a lo mejor si faltan seis meses, a lo mejor debería perder el cargo, porque la persona, ¿cuánto, cuánto de ese voto es de Víctor Pino, del diputado Pino, cuánto de ese voto es del PDG, que además le entrega al cupo a usted, pues si usted quiere ir independiente, tiene que salir a buscar firma, tiene que ganar en una, en una, solo versus las otras listas, o sea, es bastante más complejo ser independiente, independiente, que, que con un partido, a lo menos, para, para resultar electo, y otros también dicen, bueno, pongámosle una barrera de entrada, cinco por ciento de la votación, cuatro por ciento de la, de la votación, y bajo esa norma, el partido radical, Evópolis, hasta la democracia cristiana, anda, anda, anda por ahí, tendrían que literalmente desaparecer. El PDG se habría salvado. Ah, el PDG se habría salvado. Creo, creo que sí. Bueno, en ese sentido, la mirada no es tan simple como nosotros lo pensamos, o sea, en el PDG, en la región de Coquimbo, hay un poco más de dos mil personas inscritas, y por mí votaron casi diez mil. ¿Ya? ¿Cuántos votan por el PDG? No sé, si podemos hacer la suma matemática o la resta matemática, podemos decir que ocho mil personas quizás votaron por Víctor Pino y dos mil por el PDG, o sea, solamente viéndolo a nivel de militancia. Entonces, es algo que no podemos resolver fácilmente, te fijas. Ahora, también está el carácter personal que cada candidato le entrega a su candidatura en el momento de postular. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros nos vamos a encontrar en esta disyuntiva que no es fácil resolverla con supuestos. Y quienes van a tener que, desde mi mirada personal, quienes tienen que determinar esta situación, siempre van a terminar siendo los electores. Ellos deciden quién es su candidato, ellos van a decidir qué les representa. Ellos, muchas veces, la votación quizás va por un sector, ah, es que yo soy de derecha, entonces yo voto por la UDI, ah, es que yo soy de izquierda, entonces voto por el Partido Socialista. Te fijas, a veces ocurre de esa forma. Ahora, con el voto obligatorio, vamos a tener que empezar todo de nuevo a través de una nueva mirada. Vamos a tener que estar, lo rico es este proceso constituyente que nos va a permitir tener un barómetro de las futuras elecciones que se vienen. Vamos a poder ver cómo está hoy día la tendencia ciudadana. lo que entrega este proceso va a ser muy importante para mi mirada. Ahora, lo que tú señalas de que existan bordes, lo que llegó a que hoy día se generan partidos políticos es lo que hoy día se quiere volver a reimplantar. ¿Te fijas? Entonces, es como volver a retroceder a algunos años atrás. ¿Y qué va a pasar en 10 más? Vamos a volver a este nuevo punto y así vamos a estar quizás siempre yendo de un punto a otro de ida o de regreso. Y no es lo que el Chile quiere. O sea, hoy día, cuando yo hablo de Avancemos Chile, yo hablo desde una mirada de poder rescatar, por ejemplo, los principios quizás que en el PDG para mí fueron importantes, pero también darle mi sello propio. Porque yo soy de la región de Coquimbo, la diputada OMA de la región de Antofagasta y el diputado Lid de Arica y Parinacota. Nosotros somos representantes del norte de Chile el día de hoy. Y para nosotros hoy día los temas más importantes que está enfrentando nuestro país inician en la puerta norte de Chile, que es Arica y Parinacota y luego se extiende por el resto del territorio nacional. Y en eso estamos luchando para que haya estado excepcional en el norte, por ejemplo, lo venimos diciendo durante todo el año, para que haya mayores medidas de seguridad, para que se descentralice la entrega de recursos a la región metropolitana y quizás se pueda entregar más a las regiones más pequeñas, sobre todo a las zonas extremas del país. Entonces, hay miradas distintas. La región de Coquimbo es la que está más azotada por la crisis hídrica y aquí yo soy el único parlamentario a lo menos que se ha preocupado de llamar la atención con respecto a esa problemática y traerle agua realmente a la región de Coquimbo. ¿Te fijas? Ese es un poco el sello personal que quizás cada parlamentario o cada candidato en su momento también le pueda entregar. Y en eso yo creo que un sistema político que defina dos sectores, como algunos dicen, ah, es que entre el Estados Unidos funciona tan bien demócratas y republicanos. Claro. Bueno, aquí teníamos antes un duopolio, así se le ha llamado históricamente, y que la gente no lo quería. Y ahora que existen más alternativas, hay algunos que también reclaman. Yo creo que para gobernar, más que tener menos partidos, se necesita un buen líder que sepa aunar las voluntades políticas. y en eso Marcos fue muy categórico, no hay voluntades políticas. Yo creo que esa es la gran complicación de todo esto. Seis ministros de Cexpress que no conversan con todos los sectores, porque tienen mayorías en ciertos momentos en el Congreso, quien representa al Ejecutivo, obviamente no van a tener el alcance ni la llegada para poder llegar a los grandes acuerdos que señala Marcos. Y en eso yo quiero ser súper categórico. Durante todo el año 2022 fui subjefe de la bancada y nosotros no tuvimos acercamiento por parte de los ministros de ese momento, que fueron principalmente Giorgio Jackson, ¿cierto? Luego van a liberarte muy poco acercamiento y ahora con Álvaro Lizalde hasta hoy día yo soy el jefe del comité no he recibido ni un solo llamado y yo soy el jefe de un comité de siete diputados y nada. Entonces es ahí son esos puntos neurálgicos a los cuales yo creo que la gente igual tiene que saber para poder avanzar tenemos que dialogar tenemos que conversar y no solamente quedarnos con nuestra mirada personal sino que también abrir un poco el círculo y empezar en base a eso a poder buscar la mirada que pueda construir realmente para nuestro país. Ya le voy a preguntar al diputado y la vaca si vamos a cumplir a lo mejor el sueño profundo Ricardo Lago vamos a unir a todo el socialismo a los PPD al partido radical al PS en un solo gran partido y un poco eso de esas barreras de entradas que a lo mejor debiesen tener. Hacemos una pausa Luis Fraile y volvemos con más. En Agricultura es Chile Público un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar De vuelta en Chile Público y lo hacemos con Municipios por Chile noticias realmente descentralizadas municipiosporchile.cl el único diario digital de noticias 100% locales 100% municipales Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo como se hace muy fácil en tu celular ingresas a Google Play o Apple Store escribas Radio Agricultura descargase listo con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vaya. Marcos y la Vaca diputado PS desde Valdivia también Víctor Pino independiente desde La Serena conversan esta tarde noche aquí en Chile Público decía yo diputado y la Vaca que uno de los grandes problemas hoy en día de gobernar una de las grandes certezas que tenemos cada vez que hay elecciones presidenciales es que el presidente no va a tener mayoría en el Congreso Nacional y eso hace el doble de difícil avanzar antiguamente no sé Insulsa se ponía de acuerdo con Pablo Longueira y la cuestión se tramitaba hoy en día entre la atomización de la que goza el parlamento con los más de 20 partidos es uno de los responsables muchos apuntan a que la labor colegisladora del Ejecutivo el llevar adelante el programa de gobierno del Ejecutivo se hace bien pantanosa muchos hablan de que los partidos más pequeños y especialmente se lo digo por los primos hermanos suyos el partido radical a lo mejor el PPD podrían formar un solo gran partido reunidos en el PS que claramente es el partido más influyente ¿cómo lo dice? mira este es un tema que por lo menos en teoría política se ha debatido durante mucho tiempo parte de la historia de la democracia el sistema político electoral siempre trae consecuencias y depende de la coyuntura depende de la población del partido del momento histórico nosotros hemos transitado en diferentes fereas y es un tema que es difícil debatirlo en tan pocos minutos en un programa de estas características yo creo que hoy día el multipartidismo la atomización de los partidos políticos de la representación política es algo que no ha contribuido a un buen ánimo en los procesos de discusión y ha dado pie a que florezcan con mucha más fuerza cierto nivel de populismo que se toma muchas veces la discusión de manera bien irresponsable y creo que tenemos que ver la forma de terminar con eso porque lo peor que puede suceder en un país como el nuestro es que efectivamente el populismo gane más espacio y termine llevando hacia su molino todo el agua pero eso implica necesariamente una discusión mucho más profunda por eso es tan complicado y por eso también es tan necesaria la discusión que hoy día se da con los expertos en la discusión del sistema político que se está generando a través de la carta fundamental por eso cuando decía oye cuando hablamos de constitución no solamente hablamos de un aspecto por eso no dice relación solamente con reformas dice relación con el corazón de la democracia que nosotros queremos construir el binomín nacionalismo que vivimos durante bastantes años daba estabilidad sí daba estabilidad era lo que sucedía se ponían de acuerdo los grandes sectores políticos se lograban avanzar con reformas pero no daba la posibilidad de mayor participación hoy día caímos en lo que tenemos con más de 20 partidos muchas veces partidos de personas que no representan nada es decir tú le preguntas oye cuál es su postura política respecto a la vida y no tienen un fundamento un sustento ideológico y muchas veces responden a lo que a cómo salió el día hoy día es decir hoy día estoy con sol hoy día creo en A mañana está medio nublado entiendo como B y eso es difícil generar acuerdos y llevar adelante una política asteria con ese tipo de actores y creo que allí es fundamental el proceder a poner algún tipo de barrera para llevar adelante un proceso de discusión mucho más profunda y cuando digo que hoy día nos cuesta encontrar voluntad política en sectores es porque en definitiva se ha tomado el congreso la polarización y hay sectores que van a decirle no a todo se ha tomado el congreso muchas veces también discusiones más bien partizanas de trincheras de que yo estoy en mi trinchera y de aquí no salgo y todos los que están en la trinchera del frente son enemigos y tengo que hacer todo para castigarlo y también de algunas posturas bastante populistas cuestión que está dañando la institucionalidad por eso yo insisto es fundamental la certidumbre la certidumbre para las instituciones la certidumbre para los emprendedores la inversión y sobre todo la certidumbre para la ciudadanía ok diputado pero vamos vamos con a propósito de certeza cuánto le parece a usted razonable para que un partido por ejemplo político exista 5% 4% deben perder el cupo si faltan 3 años 3 años y medio y fueron electos en el cupo de un partido y quieren renunciar al partido debiesen perder el cupo por ejemplo yo no me cierro ninguna de esas opciones yo creo que efectivamente un nivel de participación debería estar en el orden del 5% para poder salir electo recordemos que esto es para la electividad de los candidatos porque los partidos hoy día tienen reglas claves respecto a eso que dice relación con la cantidad de parlamentarios en tal cantidad de regiones seguía o bien el 5% de los votos del país de allí varios partidos han cumplido una de las dos que recuerda o son tres regiones seguidas o bien no me acuerdo en este momento del porcentaje yo creo que debemos revisar la ley antidíscolos recordemos que esta discusión también se dio hace años atrás producto de lo mismo porque muchas veces habían parlamentarios o actores políticos que renunciaban hoy día y se cambiaban de partido a otro partido y el cupo se lo llevaban al partido al cual ellos representaban como tú señalas es decir cuando uno ingresa a las filas de un partido se somete también a ciertos principios y obligaciones que lo hacen ser responsable hacia la colectividad que uno representa y cuando yo me presento soy candidato en los ríos todos saben de que yo soy socialista yo me presento como socialista y siempre manifestado entonces allí tenemos necesariamente una discusión mucho más de fondo ver lo que ocurrió con la ley antidíscola hoy día si tú renuncias a un partido político tú no puedes ser candidato durante un año por otra colectividad y ahí hay algunos temas que yo creo que deberían corregirse diputado Pino ¿qué pasa dentro de las ambos bueno ambos son de regiones y por eso por eso la pregunta ¿cuáles creen ustedes a nivel constituyente qué nuevas alternativas debiesen aparecer en este nuevo consejo constituyente para finalmente fortalecer la labor gubernamental para fortalecer los recursos propios para fortalecer el ser más preponderante y contrarrestar el nivel del poder central de Santiago bueno hoy día está ingresando ya pronto si no lo ha hecho ya la ley de rentas regionales ya impulsada por el gobierno del presidente Orich algo que me parece bastante bueno y razonable pero la idea es poder también ver que ese nivel de descentralización también vaya aparejado de un buen uso de los recursos y en eso tenemos una nueva figura a niveles regionales que son los gobernadores regionales y que lamentablemente durante parte de su gestión hasta ahora la gran mayoría ha tenido diferentes intermitencias en lo que es la ejecución presupuestaria entonces para nosotros en este caso para mí la bancada que yo represento es fundamental que no solamente haya más libertades o más atribuciones a los gobiernos regionales para poder descentralizar el uso de los recursos sino que también que haya una mayor fiscalización para que esos recursos sean bien utilizados te fijas no podemos estar llegando el 28 de diciembre con un 44% de ejecución presupuestaria y el 10 de enero estar cerrando con un 99% te fijas o sea en 12 días estar gastando el doble el mismo presupuesto y en lo que sea entonces eso yo creo que es una discusión y Marco debe estar de acuerdo conmigo completamente que no podemos estar yendo a lo fácil compremos un helicóptero que ha pasado ya en algunas regiones para ganar dinero ¿ya? pero ¿qué pasa con el ministerio del interior? ¿por qué no lo compra él? ¿por qué tenemos que gastar los fondos regionales para comprar un helicóptero para ganar dinero si esto es una función del ministerio del interior? o sea es una pregunta que dejo aquí para que la gente lo pueda analizar lo cual me parece que en casos de emergencia los gobiernos regionales puedan aportar pero ya se traduce en una costumbre que los gobiernos regionales a lo largo de todo Chile estén inyectando miles de millones de pesos a las policías siendo que el ministerio del interior y seguridad pública quien tiene esta responsabilidad por sobre estas instituciones pasa incluso con los municipios diputados los municipios van y le entregan el lugar para que se haga una comisaría le regalan dos carros de carabinero etcétera etcétera pasa a nivel entonces ahí tenemos como los fondos en este caso los recursos regionales o comunales se destinan a instituciones que hoy día tienen una institucionalidad propia y que pertenecen también a un ministerio que pertenece al Estado entonces hay que tener harto ojo y esta ley de rentas regionales nos parece interesante pero queremos también que esté puesto el foco en cómo estos recursos o estas nuevas atribuciones le van a dar a la gente a quienes votaron por estos representantes estos gobernadores la oportunidad también de que los dineros sean bien utilizados y que puedan llegar a solucionar los problemas de las familias de cada región diputado y la vaca ¿qué temas regionales tienen que estar presentes en esta segunda oportunidad constituyente? primero establecer que Chile va a ser un país descentralizado territorial políticamente ya ¿pero unitario? y allí tenemos tenemos que avanzar más es decir hoy día es un Estado unitario un Estado unitario por ejemplo la figura de España es un país unitario que tiene fuertes regiones autonómicas ¿ya? es un sistema mixto entre un Estado federal y un Estado unitario centralizado y hoy día el nivel de centralismo que existe es caballo pero ahí también compartiendo con lo que dice Víctor tenemos también que reformular los actuales gobiernos regionales tenemos que ver la figura del delegado presidencial como hoy día articulador regional de los diferentes servicios públicos y allí creo que estamos al debe pero también ver de qué manera somos capaces de controlar de mejor manera la eficiencia del gasto en las regiones los municipios no me metería porque los municipios tienen una realidad absolutamente diversa y con mucho esfuerzo hacen estos aportes que tú señalabas Jorge hacia diversas instituciones del espacio territorial en el cual ellos administran financian educación porque hay que poner más luquita para el colegio hay que poner más luquita para la salud y ojo eso son fases de la desigualdad que existe en varios ámbitos la salud primaria y la educación municipal porque en definitiva tenemos municipios de primera, segunda, tercera y cuarta categoría y en términos educacionales por ejemplo el TV es el caso en la región de los Ruedos la municipalidad Valdía aporta en los tiempos que yo era concejal cerca de 1500 millones de pesos del sistema educacional 1500 millones de pesos más del sistema de salud municipal la comuna de Máfil que es una comuna muy cerca yo fui asesor jurídico de ese municipio durante harto tiempo con suerte pagaban los sueldos porque no les daban ni siquiera pagar las condiciones prisionales y tú una comuna chiquitita con 7000 habitantes no tenía para poder hacer traspaso porque el municipio vivía apenas para poder dar vuelta a la rueda entonces ¿se puede equiparar en un municipio como Máfil Corral Lago Rancos Futrono con Valdivia La Unión que son municipios poderosos en mi región no entonces ahí tenemos un problema grave que tenemos que enfrentar y respecto a los gobiernos regionales la eficiencia en el gasto fundamental porque yo no comparto tampoco que regiones del país se dediquen durante el año no tienen distribución presupuestaria y al final de año otra vez por ejemplo el programa de transferencia de fondos privados logren en menos de un mes 100% de ejecución presupuestaria ¿por qué? porque al final de año empiezan a traspasar dinero por ejemplo a la empresa eléctrica ¿ya? hacen un convenio de programación para gastar 10.000 millones de pesos a la empresa eléctrica para electrificación rural y logramos cumplir o empiezan a comprar vehículos o cualquier cosa rápida para cumplir con el gasto y eso es un tema que se lo plantea al ministro de Hacienda espero que con la ley de renta regional venga de la mano también un control estricto respecto a la eficiencia del gasto cuestión que no existe porque además los gobernadores regionales muchas veces se transforman en aquella persona que anda con la chequera mirando el próximo proceso electoral regalando plata a diferentes organizaciones le dice a los consejeros o le da regalitos a los consejeros en estos regalitos digo es decir qué proyecto está interesado usted consejero que apoyemos y los pone en tabla y va avanzando con su aprobación yo creo que ahí tenemos varios vicios que tenemos que reformar pero en particular yo soy convencido que tenemos que reforzar y potenciar el trabajo de los gobiernos regionales y para eso requerimos una modernización el sistema actual creo que no corresponde porque estamos generando pequeños reyesuelos en las regiones que muchas veces no dialogan por nadie ni siquiera con su municipio no es la generalidad pero sí existen bastantes casos diputados los quiero llevar hay puntos de acuerdo increíble tenemos puntos de acuerdo con Marco esto es muy bueno tenemos puntos de acuerdo en esto de las rentas regionales espectacular de esta reunión me voy contento oiga pero lamentablemente esto no es comisión del congreso si tiene que ponerse de acuerdo en la comisión no en el programa está muy bien que se pongan de acuerdo en el programa que con Marco tenemos la voluntad de poder hacer cosas por nuestras regiones tenemos la voluntad de avanzar y poder construir algo bueno esto es de todos nosotros y en eso Marco no se queda atrás tampoco los quiero llevar al último tema del programa estimados diputados que tiene que ver con territorialmente a lo mejor es ajeno a ustedes pero yo creo que cruza todo el país que fue esta entre comillas mini polémica que ocurrió durante la semana por que va a ocurrir en Plaza Italia que va a ocurrir en Plaza Italia que va a ocurrir en Plaza Baquedano el intendente perdón el gobernador Orrego la alcaldesa Matei y ahí un par de declaraciones cruzadas pero sin duda alguna debe ser de los grandes símbolos no es cierto de lo que ocurrió durante el estallido social ese lugar puntual a modo de ustedes cómo debiese en qué debiese transformar en qué se debiese avanzar se debe recordar pero dice pero que vamos a recordar si ahí hubo lo que hubo fue destrucción ahí lo que hubo fue el baila pasa ahí lo que hubo fue delincuencia ahí lo que hubo fue profanación de la ornamentación pública y otros dicen sí pero ahí también ocurrió daño ocular pero ahí también ocurrió vejámenes o violación a los derechos humanos entonces es súper difícil poder conjugar miradas tan enfrentadas cómo debiésemos avanzar en ese lugar territorial de espacio público finalmente más allá si la responsabilidad es central o pertenece a la municipalidad de Providencia no me refiero a eso pero cómo debiésemos avanzar en ese lugar puntual buscando imagino dejar vestigio de lo que sucedió en una mirada más transversal más que enfrentada diputado Pino es una pregunta bastante interesante recién escuchaba Marco hablar de que quizás estamos logrando que algunos de estos gobernadores se reformen en reyes suelos que toman decisiones sin preguntar a nadie y en este caso quizás el gobernador de la región metropolitana debería preguntarle a la gente qué piensa con respecto a este tema o la ministra perdón la alcaldesa Matei debería preguntarle a la gente de su comuna qué piensa con esto de realizar modificaciones a la plaza Baqueano o plaza Italia como la conocí yo por muchos años entonces aparte te faltó dar un detalle te faltó también que es el lugar de encuentro donde hemos celebrado muchos triunfos deportivos claro que es con lo que me quedaría yo por lo menos entonces creo que también no es fácil tomar una decisión desde solamente una mirada llámese gobernador o llámese alcaldesa yo creo que en este lugar que es tan emblemático para muchos yo creo que a lo mejor haría falta eso una consulta ciudadana pero ahí hay un problema la consulta se la hacemos a los vecinos de Providencia que son finalmente a quienes pertenece ese espacio territorial porque el gobernador Orrego decía ese es un espacio que le pertenece a toda la región no es exclusivo de los vecinos de Providencia entonces ¿a quién se la hacemos? ¿a la región completa? preguntémosle a toda la región preguntémosle a toda la región o sea si aquí es como nosotros vamos pensando cómo hacer democracia o sea en este caso si el gobernador Orrego toma la decisión por su cuenta pasando a llevar a los vecinos de Providencia que a lo mejor no quieren que se saque la Plaza Italia ya estamos actuando como un señor feudal que está tomando las decisiones a su pinta entonces la mejor fórmula pero también se supone diputado que uno elige representante para que porque no podemos preguntar todo entonces uno elige representante para que finalmente se pronuncie vamos a preguntar este tema puntual ¿te fijas? porque el gobernador mismo dijo esto afecta a toda la región ¿por qué tiene la alcaldesa que opinar acá? entonces para este tema puntual preguntémosle a la gente o sea esa es mi mirada muy personal y la voy a defender siempre yo creo que a las personas hay que preguntarle qué es lo que piensan qué es lo que opinan en situaciones específicas como el plebiscito de entrada para este nuevo proceso ya no se preguntó espero que el gobernador ojalá no cometa el mismo error de hacer su voluntad o lo que él cree que es lo mejor y no preguntarle a la gente el gobernador el gobernador en términos institucionales la verdad no tiene mucho mucho poder ejecutivo sobre lo que se haga en la Plaza Italia para ser para ser justo yo creo que el gobernador Orrego ahí para variar y sumaba un punto político finalmente que ejecutivo mira en ese sentido yo insisto el tema principal o sea yo estuve en algún momento cuando viví en Santiago en mi juventud celebrando por ejemplo el triunfo Colo-Colo 91 ah usted es de Colo-Colo por supuesto o sea yo viví en Puente Alto ahí saqué mi encienza media y ese año 91 me tocó estar como todos los chilenos atentos a lo que pasaba ese día cierto en el mes de junio del 91 y tuve la oportunidad de ir a Plaza Italia con los vecinos nos fuimos para allá imagínate por Vicuña Maquina en ese tiempo camino de tierra en algunos sectores estábamos o sea y llegamos allá y estuvimos con la gente y fue bonito es lo que yo me acuerdo mi oportunidad después me fui al norte te fijas eso es lo que me queda a mí de Plaza Italia yo no tuve el Baila Pasa ni tampoco viví en Santiago en los momentos más difíciles después de octubre del 2019 entonces no me tocó vivir esa parte pero sí sé que hay muchos chilenos como yo que a lo mejor un lugar emblemático en el cual se celebran muchos de los triunfos más importantes un Chino Ríos que salió primero del mundo no sé muchas cosas que han pasado que le hemos ido a celebrar una clasificación un Mundial no creo que sea tan fácil llegar y decir saquemos todo y aquí dejemos los calles directas y nunca más nos reunimos o sea creo que un punto para mí importante es lo sentimental porque realmente cuando lo mencionaste me acordé de ese momento ¿y sigues siendo de Colo-Colo? ahora es como de La Serena de Coquimbo soy de La Serena Coquimbo Provincial O'Valle Unión Compañía y mucho pero Colo-Colino desde pequeño yo nací en Santiago en la comuna Puente Alto viví en la población San Jerónimo y salí de la comuna Puente Alto de mi colegio así que un puente altino también de corazón y que le ha tocado vivir por el norte de Chile y estar haciendo patria por estos lugares y hoy día representando la región de Coquimbo con mucho cariño a la cual me adoptó y me tiene aquí sirviéndoles lo mejor que se puede de partido se puede cambiar pero de equipo entonces no se va a cambiar es lo más difícil oye diputado de La Vaca ¿qué hacemos con la Plaza Italia? o en la Plaza Dignidad la Plaza Vaquedano mira no es un tema que en lo particular me mueva o me motive mucho yo como buen representante de la región de Los Ríos es más bien por el símbolo de lo que fue la protesta social exacto mira yo creo que hoy día se ha abierto un interesante debate sobre el destino de un lugar que es emblemático para los santellinos y claramente ese espacio territorial no solamente le pertenece al municipio de Provencia le pertenece a los 7 millones de chilenos que viven en Santiago y la propuesta que están sobre la mesa también me parece interesante porque no es eliminar esa plaza nunca ha sido una plaza digamos como son las cosas esa es una rotonda que no tiene no tiene espíritu de plaza no tiene conectividad cuesta ingresar allí claro para los grandes eventos se llena pero en términos reales no es una plaza había un monumento que era albaqueano y punto es una rotonda una rotonda ornamental una rotonda exacto ya y creo que la propuesta que está haciendo el gobernador pero luego es interesante en orden a poder unir todos los parques que están ahí porque además es como el centro neurálgico del parque forestal del parque Bustamante etcétera entonces es una propuesta interesante porque yo creo que los actores que tienen relación y intuición respecto a eso deben sentarse a conversar y hacer una propuesta interesante para la ciudadanía recuperar ese espacio para los ciudadanos es verdad que sentamos que ese sea un espacio de reencuentro pero esta pelea entre la la alcaldesa que ella tiene un punto porque efectivamente es el municipio el que administra los bienes nacionales y uso público del espacio territorial por lo tanto allí ella dice oiga el gobernador no tiene mucho que decir aquí porque esto depende de la municipalidad de Providencia pero también el gobernador en su rol necesariamente creo que tiene todo el derecho de hacer una propuesta como la que está haciendo espero que ambos factores se sienten y sumaría también al alcalde de Repolita que también tiene cierto espacio de encuentro y a la alcaldesa de Santiago y poder entregar una solución real para la población de la metropolitana ya y de qué equipo de qué equipo usted diputado de la vaca de Deportes Valdivia además de mi equipo primero soy más fanático del básquetbol dice que Valdivia es una ciudad de básquetbol con dos grandes equipos campeones nacionales como el CDD Club de Deporte Valdivia y las ánimas los fantasmas de las ánimas tenemos el mejor básquetbol de Chile se juega en la catedral de básquetbol de Valdivia pero además desde el año 1978 un fan astérrimo y nunca me he cambiado de palestino así que soy palestinista pero además seguidor de mi club también de la ciudad que es Deportes Valdivia que juega ahí todavía los potreros ¿y jugá y jugá básquetbol también siendo fanático? no, no, no yo siempre he practicado atletismo he sido atleta fui seleccionado a la austral durante mi año de estudiante en la universidad corredor de 5.000 y 10.000 deporte que estoy retomando desde que dejé la jefatura bancadora el 11 de marzo volví a entrenar y el día próximo domingo corro la maratón de Santiago y corro los 10K en Santiago esperando buenísimo ¿y cuál fue su mejor tiempo diputado? pucha en 10.000 tuve 32 minutos ah pero usted no, yo era yo era atleta entonces me dedicaba a eso ahora ojalá logre bajar los 55 minutos yo sé que tengo 53 años esos tiempos los hacía cuando tenía 20 y tanto entonces era no era de la elite pero sí me mantenía en el grupo en un grupo arriba pero igual como para este domingo vos diputados moderando la expectativa moderando la expectativa espero para el próximo este domingo que nos vaya bien por lo menos como Partido Socialista y en mi región en particular creo que nos va a ir bien esta región en particular el Partido Socialista tiene mucha fuerza tenemos un senador dos diputados tenemos un gobernador regional tenemos dos alcaldes tenemos un número importante concejal y por lo tanto tenemos una fuerza social importante y esperamos tener un representante también en la cota eso usted diputado Pino ¿de qué? ¿de jugar fútbol? todavía todavía ¿y de qué juega? cuéntenos todavía yo soy el 9 antes era el 9 ahora soy más 9 falso ah ya siempre dicen que hay que empezar a jugar después de viejo crack echarse un poquito para atrás yo soy o sea yo te voy a una infidencia a mí mi hijo me invita para que le haga gol ah ya y usted es de esos 9 es de esos 9 italianos así como que juegan solo adelante y uno les tira pelotazo y enfrenta a dos chelos mira cuando era joven aquí aquí Lucho dice o usted es más bien lauchero dice yo soy de los que ahora hay que tocársela nomás y yo ahí el arco está entre 6 y ceja ah listo muy bien nada más ya diputado Víctor Pino región de Coquimbo diputado Marcos y la Vaca región de los Ríos muy agradecido que estén esta tarde noche aquí en Chile Público seguramente nos volveremos a ver pronto totalmente muy agradecido por la conversación Marcos nos vemos un abrazo para Víctor un abrazo para Jorge y gracias por la invitación como siempre un gusto estar aquí en Agricultura listo siempre un gusto le pedimos a la toda la audiencia que por supuesto sigan en sintonía con el Radio Agricultura y este día domingo además no se pierdan todas las transmisiones vamos a estar todo el día con una programación especial siguiendo esta lección del Consejo Constituyente municipios por Chile punto se las noticias realmente descentralizadas y no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura por lo pronto nosotros como Chile Público nos volvemos a encontrar el día lunes van a estar nuestros panelistas habituales comentando todo lo que pasó ese día domingo va a estar por supuesto Felipe Alessandri va a estar Johnny Carrasco para comentar para conversar mientras nos vemos chau En Agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado conducción Jorge Andrés Pomar ¡Suscríbete al canal!